¡Ajit de Rocco! Consolida el bueno y no me importa si lamento su lamento Pero tengo el flow, vos sabés, os fueron cartel Tienes el flow, me parece, no andan en nada, a andar y vel Tengo el flow, vos sos la putita Mabel, que andan en scale Pero no sabés, no sabés lo que es locutar Pero yo te enseño a ejecutar como lo hace este juez En este lo hago así, matando a estos adversarios Quieren rapear, no tienen lo necesario Lástima que no sos Dios Pero vas a sufrir lo que sufrió él por llegar al calvario Fíjate como va la rima, eso es inteligencia y sin decir pavadas Fíjate como rap y bien clavadas No me gasto en el Rusty porque dice cagada Solo ves el cagatro, yo me cago en tu cara Pero bueno, en este fíjate como entro y lo mato No pueden competir, son dos gatos Fíjate como no me gasto en matar a estos dos Que se creen en si son novatos Pero bueno, no la entendés, no la vas a responder Tu cagada no lo confundas aquí con fluidez Pero ¿qué va? ¡Cambio! ¡Cambio! Va, yeah, yeah, el concepto es calvario A estos dos putos les falta diccionario Demasiado se hacen los que tienen el vocabulario Pero no se sabe ni la primera del abecedario En eso es así, la voy aplicando Siempre el under, siempre está al mando El calvario sería la calva de la mamá de Levi Cuando se levanta, es así, vamos a hacerlo Cada vez que rimo nadie puede verlo Es así, ojo, lo voy a hacer y no lo puedo ni mirar A este guachín lo voy a ejecutar, vamos a hacerlo Conocido en los dos, pues chupame yo ¿A quién está mirando? A mí, gualicho Decidite, dale, mirá Dale que va, que va Vamos a hacerlo no aguantá Esa dosis de la mía Con el flow que los detengan Se los mando pa' la etiopita Dale la vuelta La vuelta, muchachos Ey, eligen si sacan ganador y perdedor, po ¿Sabes? Pueden sacar ganador si quieren Va, re colgado Si es que quieren un ganador Va, yeah Vamos a hacerlo, son dos rappers buenos Y yo los respeto Son padres, hijos y nietos Es así, siempre aplicando Vamos a hacerlo cuando vamos acotando A estos tachín nadie lo puede priorizar Vamos a hacerlo en hardcore, los voy a matar Lo voy a aniquilar De mi no se pueden salvar Vamos a cero Esto tiene más o menos flow que el fan Y después de esto lo van a rezar con su mami Es así, lo voy aplicando Siempre al mando Lo voy haciendo Yo los respeto Pero al lado mío Los dos puntos se quedan bien netos Eso es así Vamos a hacerlo para siempre Para que el flow de Levi siempre baje Este puro cartel Cartel de tatuaje ¿Eh? Eso te lo mostraste Una dosis de la mía Me dijo va Cambio Dale bacho Guapo Yo te lo hago así Fíjate como va a rapear No pueden convertirlo Me dice freestyle En esto dice que no conocemos La primera letra del abecedario Pero cuando se la pongo tu mamá me la va a enseñar Esa es su inteligencia Fíjate como en un tripac En la tendencia Pero fíjate como en esto Yo soy certero Se la pongo Empieza por la ata Y termina el abecedario entero Pero bueno En esto fíjate En esto de la guerrita Este es mi mamá cuando se la ve capaz que dice ¡Ahhh! Que chica ¡Ahhh! En el descanso Fíjate como entro Y entro en el remanso Y no puede salir Porque tampoco puede fluir Y es lo que el licho te enseña acá Y lo hace aquí Pero en esto fíjate Te pueden ensayar Y lo hago aquí También lo pueden ensayar Tengo flow que siempre va improvisado Tiene una brújula Pero el licho me parece que está desorientado Tengo el flow Sabes lo hago en la melodía Vos decís que rezo Pero yo rezo porque Dios me de cada día el pan del día ¡Ay! Se me confunde Pero vos sabés que se entendió No la vio Pero tengo eso que te dolió Por eso me parece esa junta Cada rima que yo tiro Yo te digo esa junta Vos decís que Se va en el cenario Por eso me la pongo a tu vieja Y dice toda la letra junta Ese es el flow Que siempre a vos se mantiene Tengo rasgos AB trámite en mi ADN Porque siempre Yo soy el hardcore El que rima siempre Que estos pajeros Yo lo hago mucho mejor Aunque quieren cartelear Conmigo ya quieren pasar Les demuestro la clase de arte Para enseñar ¡Ganador! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el licho!